Teatro y el cine, columna central de este programa y una película que me impactó. Primero, es en blanco y negro. Hoy se filma muy poco en blanco y negro. Me refiero a Corralón, película que protagoniza, y ahí están las imágenes, Luciano Suardi y que Luciano Cáceres, Luciano Cáceres Quiroga, dirigida por Eduardo Pinto y que Luciano Cáceres hace un trabajo realmente estupendo. Ahí está el amigo Carlos Portaluppi, una película que fue filmada en Paso del Rey y Moreno, con paisajes absolutamente vinculados también con cierta estructura social de esos lugares. Uno podría decir, es la historia de una venganza, podríamos decir, pero es más que eso. Y por supuesto, no voy a contar qué es lo que ocurre en la película o cómo se desarrolla la película. Lo cierto es que hay un cineasta, sin ninguna duda, hay un cineasta, y alguien que sabe filmar muy bien, que sabe ubicar la cámara. Hay muy buenas actuaciones, muy buenas actuaciones. Y cuando digo venganza, ¿qué tipo de venganza sería la pregunta? ¿De qué forma se venga? Y ahí lo que avanza es lo siniestro. Cierta otredad que va inundando, no solamente el comportamiento de los actores, sino que también va inundando la pantalla a través de la mirada del director. Pero, por supuesto, quien mejor pueda hablar de esa película y de la obra de teatro que acaba de reponer, por supuesto, es Luciano Cáceres, a quien ya mismo voy a saludar. Te dicen ya maestro, por supuesto. No, vos solo, vos solo. Y lo presentaste mucho mejor que lo que puedo presentar la sola. Lo haré muy agradecido de estar nuevamente acá. En este momento están los cines Corralón, en siete salas del interior. Hoy ahí funciona la noche en el Hoyts de Moreno, en el Bumont, a las 21.30. Va a seguir esta semana y esperemos que siga la próxima. Lo bueno que la semana que viene se suma el Malva a las 22 horas. Así que ahí hay Corralón una semana más, por suerte. ¿Es la historia de una venganza? También. Creo que básicamente Corralón tiene dos actos muy definidos. El primero, más bien costumbrista, muestra el oficio de estos trabajadores de Corralón y estos clientes que se van encontrando en su vida diaria. Entre esos clientes aparecen los personajes antagónicos de la historia, Joaquín Berto, Lverenda Gandini, ese matrimonio de nuevos ricos, de procedencia dudosa, de fondos. Y de estos personajes reciben maltrato una vez, dos veces, solamente por la diferencia social. O sea, maltratan por gusto. Y a mi personaje, que es el camionero de este Corralón, le empieza a generar mucha impotencia, intolerancia, y por un acto gratuito inicia el segundo acto de la película, que es el del thriller psicológico de terror. Decide secuestrarlo para darle una lección, no para pedir dinero a cambio. Esto queda claro. Él lo dice claramente. Y la metodología es empezar a diestrarlo como un perro. No cuentes más. Nada más. No cuentes más. No, y lo que sucede... Adiestrarlo como un perro, porque los perros tienen una importancia en la película. Exacto, exacto. Aparecen muy a menudo a primeros planos perros encerrados, perros silvestres, pero el perro es central. Sí, y además son grandes puntos de vista en las situaciones claves de la película. Esto que nosotros tenemos naturalizado, como que el perro es el mejor amigo del hombre, también se lo pregunta la película. O sea, ni siquiera podés confiar en tu amigo. Empiezan las diferencias en la misma clase. Y con todo este clima de intolerancia que vivimos cotidianamente, la película fue así como el puntapié para hablar de estos temas. Hay una violencia de clase en la película. Sí. Que estaría dada por ese matrimonio que tiene un muy buen pasar en un lugar donde la mayoría no tiene un buen pasar. Exactamente. Pero también hay un personaje, dos personajes, pero sobre todo el tuyo, oscuro. Cuando digo oscuro, no es calificativo. Es decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar este personaje frente a esta situación? Otro reaccionaría de otra manera. ¿Cómo fue componer algo que están para adentro? El personaje es un personaje de mucha profundidad psicológica en el sentido de vueltas psicológicas. Fue complejo, pero al mismo tiempo muy bien guiado por el director. Sabíamos que teníamos que jugar en cada escena. Teníamos muy pocos días para rodarla. Esta película es totalmente independiente, no pertenece a Linka ni nada. Todos los actores técnicos, todos profesionales de primera, lo hicieron a Donoren por la camiseta, por hacer la película que teníamos ganas de contar todos. Entonces había que ir directamente al grano, en donde se me exigía por ahí un trabajo emocional más fuerte. Había que hacerlo de una donde había escenas de violencia. No había tiempo de ensayarlas. O sea, a Joaquín lo agarré, lo encité y así fue como salió el secuestro. Salíamos a robar las escenas urbanas, meternos en la estación y todo eso, sin posibilidad de ir a pedir permiso. Íbamos arrasando con el camión y nos deteníamos y filmábamos. Esa energía y de alegría porque íbamos con nuestras familias a filmar contrastaba con la oscuridad de lo que estábamos haciendo. Entonces sostenía esa posibilidad de no quedar así embarullado con la oscuridad de este rol. Hay un momento donde tu personaje tiene la posibilidad, exigua, sin duda, de divertirse. Sí. Pero no puede. No puede. ¿Está totalmente tomado por la otra historia o no puede porque realmente no puede acceder a ninguna cuota de mínima felicidad o alivio erótico, si querés llamarlo? No. Salda a su cuota, no podemos decir de qué manera, pero al mismo tiempo se da cuenta que tiene un tipo encerrado ahí. Y hay esto que tiene el acto gratuito, ¿no? Una vez que sucede, ¿qué se hace con eso? Claro. Una vez que se pasa al acto, ¿qué hacemos? Una vez que pasamos al acto. Ya no podemos volver atrás. Y de eso habla la película también. Creo que es interesante. Creo que es interesante lo que ocurre con cada uno de los roles. Y es una película en donde no hay buenos y malos, de alguna manera. Uno puede tomar partido y exige un espectador activo porque se completa claramente con la opinión del espectador. Ahora, fíjate que siendo una figura con bastante arraigo popular, como sos vos, trabajas en cine de vanguardia independiente y en teatro de vanguardia también o en teatro independiente. Acaba de restrenarse una obra que me gustó mucho. Hoy uno podría decir que sos casi un especialista en teatro alemán. Y dirigí varios alemanes, sí. Siempre me pones ahí como esos roles de especialista, maestro. Pero bueno, se dio así. Vengo dirigiendo alemanes. Me interesa mucho esa dramaturgia post-dramática por darle un encasillamiento al tipo de teatro. Es post-dramática, es post-dramática. Sí, y viene funcionando muy bien. La obra la estrenamos el año pasado, se estrenó el Conex, luego el Centro Cultural San Martín con mucho éxito. Hicimos festivales internacionales. Nombrá la obra. Pieza plástica de Mayenburg. Y en este momento estamos en el Teatro Ligrito, Teatro de Palermo, que dan tres funciones este año, que queda en Costa Rica, y Humboldt los jueves a las 22.15. O sea, esta noche no. Esta noche no. Hoy sábado no. No, pero esta noche pueden ver Corralón. Sin duda. Siempre hay algo para ver. Sin ninguna duda. ¿Cómo es esto de tu orientación por un arte que requiere riesgos, que requiere una entrega muy, muy grande, que no tiene que ver directamente con el gran público? ¿Cómo surge esto en vos? Bueno, es una necesidad casi vital, te diría. No va por lo económico. Alguna vez te contaba lo de Polish, otro autor que vos viste. Claro. De donde nació... En el Centro Cultural San Martín. Exacto. De donde salió Sex Según My West. Sale del libro de My West, icono sexual, años 20, 30, y ella estaba trabajando en un prostíbulo y viene un cliente con 100 dólares y le dice, no, con vos no. Segundo cliente, 200 dólares. Dice, no, con vos no. Tercer cliente, 300 dólares, mucha plata. Dice, no, con vos no. Viene un cuarto cliente con una pluma de pájaro exótico que siempre había deseado tener y dice, con vos sí. Hay algo ahí que el deseo... Bueno, porque el deseo es así. No tiene precio. Tiene sus caprichos, ¿no es cierto? Exacto. Y llevar adelante un proyecto así, con un rol así, seguramente no es masivo, seguramente no va a ser remunerativo, pero es un laburo que a mí me enorgullece y me enorgullece formar parte de estos equipos de trabajo que se mueven por el deseo. Más allá que está bueno que todo el mundo cobre por su trabajo, que el link esté activo y funcionando bien y que eso es necesario, no necesita comer. Pero bueno, yo voy cambiando de ámbitos y voy financiando también otros proyectos con mis remuneraciones en otros laburos que también me da este oficio. Porque tengo entendido que esta película te convierte también en productor, en parte de la producción. En realidad somos productores todos, pero también sí estuve en la producción artística y ejecutiva. Es el primer trabajo de Eusebio en Leguera, esta productora que montan los hermanos Pinto, Eduardo y Pablo, y que yo me sumé como un productor artístico a esto, a hacer películas con los recursos que tenemos. Teníamos un corralón que también es productor de la película, nos prestó camión, materiales. No te puedo creer. El club sí. El corralón, el corralón, es un corralón de verdad. De verdad. Nos prestó todo. Elio ahí, un genio. El club, armaron dos equipos de handball, las chicas fueron a jugar ahí, muy agradecidos también. La familia, 150 personas que fueron ese día para rodar con nosotros desinteresadamente para que podamos hacer nuestro arte. O sea, Moreno se portó increíblemente. Nos calentaban el agua para el mate, no teníamos motorhome, nos prestaban los baños, nos traían pasta frola, la gente cocinaba para nosotros. Fue increíble. ¿Dónde podemos ver corralón y belleza plástica? Quedan pocos días. Sí, pieza plástica. Pieza plástica en el Teatro del Grito, Costa Rica y Humboldt, los jueves a las 22.15. Y corralón, a partir del sábado que viene en el Malva, los sábados a las 22, está en el Hoyts de Moreno, conseguimos un cine en un shopping y donde rodamos la película. Directamente en Moreno, en el lugar donde se filmó. Que además están llegando las funciones, está buenísimo, estamos muy contentos, muy agradecidos también. Y está obviamente en el Humón, sala emblemática del cine nacional y en muchos espacios incas del país, en Formosa, en Córdoba, en González Catán, Pamorón, bueno, búsquenla porque va a estar. Pero es una película que la tienen que buscar. No hay publicidad en la calle, no hay publicidad en la radio, están estos espacios que vos habilitás y otros también, gente interesada en otro tipo de cine, que ahí vamos a hablar de nuestra peli. Ahí hay que estar. A nosotros nos interesa muchísimo difundir este tipo de trabajos. Es casi, te diría, nuestra función. Lo sé. Es casi nuestra función y nuestra pasión también. Te felicito, Luciano Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.